Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua recia en México enfrentamiento diplomático con Argentina. El canciller Denis Moncada leyó un comunicado de Nicaragua en el que expone las razones por las que no apoyó la nominación de Argentina a la presidencia pro tempore de la CEL. En una carta que firma el canciller Denis Moncada, el régimen de Ortega, expresa que rechaza contundentemente esa perversión comunicacional, además indica que no es cierto, ni posible, que Nicaragua vote por Argentina para ocupar la presidencia pro tempore del organismo. Y acusó nuevamente al país sudamericano de estar en contubernio, ilegal e ilegítimo, con el gobierno imperialista yanqui, violentando nuestra dignidad y soberanía patrias. Ortega mantiene un discurso contradictorio sobre su política exterior, el pasado 15 de septiembre, durante el acto de celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, expresó que quiere tener buenas relaciones con todos los países del mundo y lo único que piden es respeto. Pero en ese mismo discurso, criticó a Estados Unidos. En la carta, Moncada califica de traidor al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y lo acusa de proclamar intervención del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto tampoco queremos ni aceptamos para nuestra CELAC, a otro Luis Almagro, traidor a nuestras banderas y símbolos de lucha y resistencia, expresa la carta de Moncada. Almagro, como secretario general de la OEA, ha condenado en innumerables ocasiones las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Además, ha pedido que se le aplique la Carta Democrática al régimen de Ortega, documento que cumplió su vigésimo aniversario de aprobación, 11 de septiembre, y que tiene la intención de defender este sistema político en el continente. Así fueron las honras fúnebres de Eiri Meza, madre del líder universitario Max Jerez. El ahora preso político no pudo despedirse de su progenitora, porque la dictadura no se lo permitió. No, no. Teníamos la esperanza, pues, que tal vez todavía para hoy, porque dicen que llamaron a mi hermana, un policía, no sé si del chicote, preguntando que si era cierto, pues, la noticia del fallecimiento, como que si era mentira, o qué, pero yo pensé que tal vez le iban a dar el permiso, que estaba un poco un chico, no quería confirmarlo para eso, pero no, nada. Luis Lacalle Pou se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer que su participación en la cumbre CELAC no significa ser complaciente, pues ve con preocupación que en Cuba, Nicaragua y Venezuela no hay una democracia plena. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información.